El segundo blanco, ¿no? Voy a llevarse un par de segundo Cuatro, diez, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Agárrate que ya llegaron! ¡Lo que todos estaban esperando! ¡Kiko y los originales superazos de América! ¡Y con producciones musicales, Pensa del Perú! ¡Bravo! 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 ¿Y qué le dice? Elixia Nico y esposa Zenaida Picón Y sus pequeñas Cristina y Nataniel Por la licorería Cris En la bella porla de los Andes Talma Elixia Nico y esposa Elixia Nico y esposa Estoy enamorado De la hija mujer Que me quiere y que ama Dina guacarita Quiero que sepas mi amor Que me haces vivir Que a cada instante de mi vida Te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor Que me haces vivir Que a cada instante de mi vida Te llevo en mi corazón Para la señora Teófila Rivera Y familia Señora Orfeliz Evangelista Elixio Michel Cubas Bacaraos Guaral Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor Que sepas mi amor Que sepas mi amor Y todo el mundo Y todo el mundo Abacito 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 Elixia Nico Chico de los originales Supercastes de América Con estas barrasquitas ¡Eh! 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 Aquí están tus parranditas Darío Medina y esposa Carmen Barahona Henry Medina John Peñalosa y esposa Sara Medina Martín de la Cruz Y nos vamos a clamarar Yo, yo Dime, dime, que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime, que ¿Por qué? 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 María Chayo Viva Carmen ¿Por qué? ¿Por qué? No No